Y hola a todos tu vida que hace bien chavos estamos acá en un gran video de Resident Evil 4 La verdad estamos contentisimos con el canal Los capítulos y todo eso por día siempre subimos un nuevo contenido al canal Bueno, en los capítulos anteriores mataron a nuestro gran amigo Luis Serra Y sinceramente secuestraron a lo que viene a ser Pasamos por acá ¿no? Nos mataron dos veces en el capítulo anterior Nos sacaron lo invicto Y secuestraron a Ashley nuevamente Un bicho se lo llevo Tengo que pasar por acá ¿no? ¿me parece? Si, perfecto Ok, pasamos por acá Ok Da, mirá, ¿y esto? ¿Tengo que pasar por acá? Si, parece que si, vamos a ver que tenemos Ahí tenemos poca Poco de todo No tenemos balas Me huele a que esto Va a terminar mal Falta todavía, me parece que vamos un poco más de la mitad Opa la papa, perfecto Cortamos la señal con Unigan Me pregunto si puedes verme Si puede verme Señor Kennedy Lo tenemos que matar a este Si le tocas un pelo, te mato Primero, veamos si consigue llegar hasta aquí Le estaré esperando Perfecto Perfecto Vamos a ver si lo podemos ver Vamos, vamos Ok Perfecto Perfecto Se cayó Vamos, vamos para allá Opa Tengo que vengar la muerte de nuestro De nuestro amigo A ver Ok Ok, ok, ok Vamos Vamos Patadita Ah no Perfecto Y ya la patadita nos sirve Tenemos que ahorrar las balas Sinceramente Porque no tenemos muchas Entonces Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a esperarlo Lo matamos Un poco más de munición Mandamos a este Vamos a jugar con cabeza Porque vamos a morir dos veces En un solo capítulo Como en el capítulo anterior Entonces no queremos eso Obviamente Ok Ahí le vamos a dar a este Vamos a ver Muerto Perfecto A ver Ok Hay que matar a eso Lo que están allá Pero está muy lejos No debemos Balas de Más que nada De A ver como se llama esto De Francotirador Ok Vamos 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 Perfecto Entramos No Igual afuera Había Bueno Había Ahí 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 Bueno Había Para curarse O sea Para La hierba De Lidion Vamos a ver Vamos a ir por acá Me parece Si Me parece que es para Vamos para arriba A ver Vamos para arriba Perfecto Perfecto Me parece que tenemos que Seguir yendo para Para arriba Más que nada Efectivamente Ah mira Más balas Muy bien Vamos a ver Tengo que seguir yendo Para arriba No se Me parece que no No Que tenemos que hacer acá No se gente No se Ah mira Tenemos acá Una nota Preparación del ritual Ok Gracias a la eficiencia De los Novistadors Hemos conseguido Captura A Ashley A Novistadors Estos bichos Debemos Prepararla Para el ritual Sagrado Cuanto antes Y convertirla En un Miembro De los Iluminados Perfecto Tortuguitas Tortugones Les recuerdo Que En la serie Acá Más que nada Lo que quiere hacer La Como se llama El líder Uno de los líderes El líder Número uno Digamos El hermano De Salazar Me parece Ramón Salazar Lo que quiere hacer Secuestró a Ashley La hija del presidente Para enviarla nuevamente A los Estados Unidos A América Y en Estados Unidos Para que se Se convierta El pueblo Se infecte Más que nada También Se infecten Así Nada Los Estados Unidos Muere Digamos No sé Si me expliqué Bien o mal Para que sean Zombies Entre comillas Para que sean Iluminados Mientras Nos preparamos Para el ritual De aquellos Que lo deseen Podrán Ocuparse De nuestro amigo Americano Quizás Podamos Mantenerlo A raya Durante algún tiempo Si atrancamos Con algo ¿Qué? Tiempo si Atrancamos Con algo Los engranajes Del reloj De la torre Si los Atacásemos Si los atacásemos En tres puntos Tendríamos tiempo suficiente Para Los preparativos Del ritual Ahora Ahora Entretener A nuestro Turista Americano Ah Tortuguitas Tortugones Nos quieren entretener Nos llamó ¿Cómo se llama este? Ramón Salazar Y nos está entreteniendo Para convertir A Ashley En Zombie Entre comillas Zombie Vamos a ver Ah Esto es lo que habla En la nota de recién Perfecto Maldita sea Algo Está atascando En el Mecanismo Ok Esto es lo que querían hacer Atascar esto O el puente Tenemos que Desactivar un puente Si no mal recuerdo Ahí hay otro Vamos Ok Otro allá abajo Ah No tenemos alcance Ok Uno Dos Que era tres Supuestamente O cuanto era No sé Tenemos otro O algo Vamos para abajo Vamos a ver Tenemos una invitación En viernes 13 Al canal Gran juego De Jason A ver Estoy muy cansado Gente Hoy estuve En la veterinaria Hoy estuve A ver Ah Vamos Tenemos que ir para abajo Perfecto Acá Me parece que es acá No Como hacemos para Fui a la Odontología Para Verme los dientes Ok Se me está Complicando Gente Vamos para abajo De vuelta Vamos a ver Vamos a ver Acá hay otro Que no No vemos Si le estamos Le estoy pegando No Acá va Perfecto Me parece Que ahí está Gente Me parece Vamos a ver Vamos arriba A ver A la palanca De vuelta Vamos arriba Porque no Vamos a intentarlo De vuelta A ver Si ya se Desata Desatasco Pap A ver Si Deja De estar Atascado Vamos a ver Nada más Perfecto Tortuguitas Tortugones A ver Que es esto Me parece Si no mal Recuerdo Era un puente Si Dicho y hecho Es un puente Hacia donde vamos Me da mucho Fastidio Que en el capítulo Anterior Hayamos perdido Hayamos perdido Que es lo que sucede Gente Que está en normal También escucho Los iluminados Ok Vamos a ver Ah Me cae todo Porque perdimos Sinceramente Gente Vamos a ver Patadita Y está En En normal Sinceramente Sinceramente Ah bueno 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 Ay dios Ay dios Combinar Tac Vamos a ver A ver Vení Vení Hermano Vení A ver Que tan bueno Sos Ahí está Perfecto No creo que seas Tan bueno Ok Acá tenemos Acá tenemos Algo Más balitas Perfecto Saltamos De que se ríe De que se ríe usted De que se ríe usted Perfecto Vamos a ver Y usted Perfecto Tortuguitas Tortugones A ver Se está complicando La cosa Sinceramente No es como En los primeros Capítulos Acá tenemos Que era Bastante fácil Que verán La animación Entonces Vamos a ver Ponemos Tenemos balas De Perfecto Escopeta También Ahora Perfecto Bien Nada mal Falta vida Obviamente Pero bueno Vamos a Ah Agarramos acá Bastante bien Salimos A ver Ok Nada No te lo puedo creer Lo matamos Vamos Toma Tortuguitas Yo creo que estamos jugando Bastante bien No 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 Casi la primera muerte Casi la primera Muerte Tortuguitas Estoy muy cansado Sinceramente Es como que Cansadísimo Estoy gente Eh Perdón Si estoy Un toque ¿Por dónde Tenemos que ir Ahora? No sé gente Sinceramente No sé por dónde Tenemos que ir A ver Tenemos que ir Eh Supuestamente Claro Por acá Ahí Vamos adentro De nuevo A ver Podemos bajar Podremos bajar O algo A ver Parece A ver Vamos a ver Si mira Podemos bajar Siguiero bajando Ah mamá Ah mamá Ah mamá Ah mamá Ah mamá Nos vamos Nos vamos de acá Vamos A ver Que hay acá Nada Vamos Hay bastantes Hay bastantes Hay bastante gente Y la verdad Bastante Hay muchísimo Gente Vamos Otro más Le cortamos Vamos Vamos Ahí está Vamos a agarrar Las cosas Antes que Ahí está Nos vamos Ya nos vamos Nos vamos Nos vamos gente A ver A ver El portón está cerrado A cal y canto Será mejor que encuentre Otra ruta Y rápido Perfecto Pero por acá Ah mira por acá gente Por acá Pero primero Ah si vale la pena A ver Si Mil Valió la pena Vamos Vamos Perfecto Uy mira Vamos Ay 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 Gente Ay 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 Me estoy cagando La primera muerte Yo creo que Ah Vamos 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 Ay Ay Ahí está Por las dudas Entramos de una A para A para A para A para A para Gente Matamos a uno Ah No A ver Ay 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 Gente Ay Ay Tenemos que pensar Con cabeza Que ahí está Que ahí está Muchón Puchón 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 De primavera Ahí está Vamos a ver Vamos Toma 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 Ay 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 Estoy concentradísimo Gente Concentradísimo No Ay Ay No la re dio Gente No la re dio No la re dio Ay 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 Está complicado Gente Ay Casi Me voy a concentrar Me voy a concentrar Me voy a concentrar Sinceramente Ay 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 Son bastante Y yo con una pistolita Es como que No No Toma A ver Necesitamos Urgente Sinceramente Vamos 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 Arramos Balas Ah Que Casi Nos mata Vamos Vamos Hay que pensar Con cabeza Ah Casi Nos mata Gente Casi Nos mata Está complicado Vamos 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 Está complicado Gente Está Bastante Complicado Este No quiero usar Esta Tampoco Vamos 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 Vine Vine por acá No 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 Ok Se me va a poner Más Más Difícil De la Más Más La verdad No Uno menos No 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 Casi Gente La verdad Casi Casi Tortuguitas Tortugones Ya casi 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 Vení Vení Tortuguitas Tortugones Sin Ninguna muerte En este Gran Capítulo En el Capítulo Anterior Nos mataron Porque No pensamos Que lo que iba a pasar 15.000 15.000 Olala Olala Sin balas Sinceramente También Entonces Bueno Bastante Bien Igual Algo Es algo A ver Muy bien Vamos por acá Vamos a entrar A ver Que onda Que hay Por acá Ah Mirá Ah Lo agarramos Así Perdón Lo agarramos Ok Perdón Perfecto Y entramos A ver Que lo que hay Ah Mirá Escena Los dejo Con la escena Leon Mr. Kennedy ¿No sabes Cuando es hora De ponerlo En la taza? ¡No! ¡Leon! ¡No! Where's the satisfying sound of one's impalement We'll fall for this whole trick How dare you No more games Kill him Kill ¡Quickly! ¡We'll prepare for the ritual! Leon You're alive la gente se está enamorando Ashley ojo perfecto tal vez tenga nueve vidas pero eso poco importa ya señor Kennedy he enviado mi mano derecha para disponer de usted tu mano derecha es que se te cayó y diga lo que le plazca muere gusano a este hijo de mil lo vamos a matar pero como perro gente como dios manda lo vamos a volar tortuguitas tortugones se ve que uno esos dos grandotes que estaban ahí más que nada es como que también ha escogido el corona con muecas ok capa que nos sirva de algo no perfecto uno bajó para abajo para entre comillas matarme entonces y el otro se fue con ashley la que está enamorada de nosotros y con el caballero señor es al azar perfecto tenemos que venir para acá no me imagino ok parece que sí ok vamos para acá agarramos perfecto sea lo que sea lo vamos a matar sea lo que sea sea lo que venga lo que venga para la papá la papá que era eso ya me empezaba yo te quiero mi papá tranqui 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 no no hay problema no hay por qué asustarse así que tranqui vamos vamos a entrar a ver qué hay perfecto vamos entramos no más ok ahora vamos para acá para la papá que es esa bestia y es por donde entramos nos dieron cuenta atrás nuestro está a ver a mira un ascensor ok bueno vamos por acá no comprobar es el hueco de un ascensor subir el ascensor si no responde no debe haber corriente ok volvamos entonces yo soy si soy vos el lion yo ya me voy ya es como que no yo ya por acá no me pagan lo suficiente que fue eso creo que reflejos que reflejos vamos a ver qué era eso gente vamos a ver ok vamos a ir por acá uy qué reflejos qué es eso que nos tira como con la cola o algo así es como que nos quiere matar vamos a ver vamos a entrar por acá vamos a ver vos que reflejo la verdad tremendo el torto como está jugando espectacular este gran capítulo comprobar es un generador activar la corriente creo que sí va a pasar algo al ascensor vuelve a tener corriente ok no qué pasó ok 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 espere cuatro minutos aproximadamente a que llegue el ascensor tortuguitas tortugues puede que moramos puede que no creo porque si no va a venir la bestia supongo vamos a esperar la zona debe estar clausurada por motivos de seguridad espero que sea temporal abrirla con puerta si parece que va a tardar un rato en abrir ok nada es el que el de rojo el segundo de rojo hola papu oso no 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 me ay 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 que tengo miedo gente a ver a no la había visto oso ah no que tramposo me hizo dos veces eso a ver vamos a poner no examinar no combinar combinamos con este y combinamos claro con este y tomamos vamos de vuelta vamos a ver estoy concentradísimo gente ah no la dio no la dio no la dio ahí está nos vamos gente nos vamos ahí está nos vamos no vamos tenemos que ir correte 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 te estoy diciendo que te corra ay 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 a ver esto que es oh 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 oso 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 toma no se que es esto pero vamos a tirarle esto vamos a tirarle esto a ver que onda le tiramos esto ahí está chau chau nos vemos nos vemos ahí está vamos y vamos a usar esto por el momento necesitamos esto corre 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 se ve que al tirar eso lo congela y lo mata me parece me parece toma cómela ahí está vamos vamos toma toma vamos corre seguí corriendo seguí corriendo seguí corriendo seguí 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 dale tortú dale vos podés tortú vamos vamos creo que está atrás nuestro no está por vamos 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 que era eso está invisible ahora what es como que está del otro lado no vamos vale te ayudo a la entrada vení pasa ahí está vení 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 venga venga a ver si sos tan bueno a ver tortuguitas tortugones lo estamos dando un bailecito un bailecito ahí está toma 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 vamos a seguirle dando para que tenga ay mamá ay mamá no no le hace nada si no vamos no vamos no vamos no vamos para allá entonces vamos a ver vamos a ver vamos 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 gente que estoy cagado oh 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 que calidad eh que calidad somos poderos somos re poderosos gente somos vamos 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 acá está vamos toma comela comela nomás ahí está vamos dale 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 no 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 toma 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 ay dios como que no te la puedo creer no 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 te la puedo creer dale dale vamos vamos ahí está vamos 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 comprobar vamos uy ahí ahí estoy esquivando lo que no está escrito gente estoy esquivando lo que lo que no está escrito vamos que no tengo vida no tengo mucho tiempo vamos vamos no gente es como que sinceramente me llegan a matar acá viene el ascensor no viene nos vamos nos vamos para allá de última vamos 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 ahí está torcuitas torcuitas vamos vamos nos vamos nos vamos es inmatable este que onda vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos gente dale es inmatable es inmatable tortuguitas tortugones bajamos perfecto parece que Salazar está teniendo dificultad en quemar el peón americano Salazar tuvo su oportunidad Krauser vá a la chica oh y disposa de este vino mientras estás en el consider lo ¡Hasta la próxima! Digamos que... Que nada Que nos quiere matar a otro Ahí está Vamos a ver, uy mirá que hay bastantes cosas Así que nada, tortuguitas, tortugones Ustedes son las tortuguitas, los tortugones Yo soy el Tortu Y nos vemos para el próximo capítulo De Resident Evil 4 Chao Chao